Capítulo octavo. Una visita nocturna. Sonaban dos campanadas en San Jerónimo cuando Diego a la triste hizo girar muy despacio la llave en la cerradura. Su inicial aprensión se trocó en alivio cuando ésta, engrasada desde dentro aquella misma tarde, giró con un suave chasquido. Empujó la puerta, franqueándola en la oscuridad sin el menor chirrido de sus goznes. Auro Clause Apatén. Con el oro se abren las puertas, habría dicho el Domine Pérez. Y don Francisco de Quevedo, referido a él como poderoso caballero, el tal Don Dinero. En realidad, que el oro protegiese de la bolsa del conde de Guadalmedina, y no de las cualidad faltriquera del capitán a la triste, era doce menos. A nadie importaba su nombre, origen u olor. Había bastado para comprar las llaves y el plano de aquella casa. Y gracias a él, alguien iba a llevarse una sorpresa desagradable. Se había despedido de don Francisco un par de horas antes, cuando acompañó al poeta a la calle de las postas, antes de verlo salir al galope, en un buen caballo, con ropas de viaje, espada, portamanteo y pistola en el arzón de la silla. Llevando en la badana del sombrero aquellas cuatro palabras que el conde de Olivares les había confiado. Guadalmedina, que aprobaba el viaje del poeta, no había mostrado el mismo entusiasmo por la aventura que a la triste se disponía a emprender esa misma noche. Mejor esperar, había dicho. Pero el capitán no podía esperar. El viaje de Quevedo era un tiro a ciegas. Él tenía que hacer algo mientras. Y en eso estaba. Desembainó la daga. Y con ella la mano izquierda cruzó el patio procurando no tropezar en la oscuridad con algo que despertase a los criados. Al menos uno de ellos, el que había proporcionado llaves y plano a los agentes de Álvaro de la Marca, dormiría aquella noche sordo, mudo y ciego. Pero el resto era media docena, y podía tomarse a pecho que le turbaran el sueño a tales horas. En previsión de un mal lance, el capitán había adoptado precauciones propias de su oficio. Iba con ropas oscuras, sin capa ni sombrero que estorbasen. Al cinto cargaba una de sus pistolas de chispa, bien cebada y a punto. Y a la espada y daga, añadía el viejo coleto de piel de búfalo que tan señalados servicios prestaba en un Madrid, que el mismo alatriste contribuía, y no poco, a hacer insalubre. En cuanto a las botas habían quedado en el garito de Juan Picuña. En su lugar calzaba unas abarcas de cuero y suela de esparto, muy adecuadas para moverse con la rapidez y el silencio de una sombra. Socorrido recurso de tiempos aún más ásperos que aquellos, cuando era menester deslizarse de noche entre paginas y trincheras para degollar herejes en los baluartes flamencos, en el transcurso de crueles encamisadas donde ni se daba cuartel ni cabía esperarlo de nadie. La casa estaba callada y a oscuras. Alatriste dióse con el brocal de un aljibe, rodeólo a tientas, y halló por fin la puerta buscada. Hizo la segunda llave su trabajo a satisfacción, y se vio el capitán en una escalera razonablemente ancha. Subió, contenido el aliento, agradeciendo que los peldaños fuesen de piedra y no de madera, ahorrándole crujidos. Una vez arriba se detuvo a orientarse al rescuardo de un pesado armario. Luego dio unos pasos. Dudó unas sombras del pasillo, contó dos puertas a la derecha, y entró en Vizcaina en mano, recogiendo la espada para que no golpease ningún mueble. Junto a la ventana, en un contralud de pelumbra aliviado por el suave resplandor de una lamparilla de aceite, Luis de Alquézar roncaba a pierna suelta. Y Diego, a la triste, no pudo evitar sonreír para sus adentros. Su poderoso enemigo, el secretario real, tenía miedo de dormir a oscuras. Alquézar, sólo a medias desvelado, tardó en comprender que no se trataba de una pesadilla. Y cuando hizo gesto de volverse a dormir del otro lado, y la vaga que tenía bajo el mentón se lo impidió con una dolorosa función, alcanzó que aquello no era un mal sueño, sino una ingrata realidad. Entonces, espantado, hirguése con sobresalto mientras abría ojos y boca para dar un grito. Pero la mano de Diego a la triste se lo impedía sin miramientos. Una sola palabra, susurró el capitán, Dios mato. Entre el corro de dormir y la mano de hierro que lo amortazaba, los ojos y el bigote del secretario real se agitaban con espasmos de pavor. A pocas pulgadas de su rostro, una débil lucecita de aceite insinuaba el perfil adquirido de a la triste, el frondoso mostacho, la afirada hoja larga de la daca. —¿Tenéis guardias armados? El otro negó con la cabeza. Su aliento humedecía la palma de la mano del capitán. —¿Sabéis quién soy? Parpadearon los ojos espantados, y al cabo de un instante la cabeza hizo un gesto afirmativo. Y cuando la triste retiró la mano de la boca de Luis de Alquézar, éste permaneció mudo, la boca abierta, congelado al gesto de estupor, mirando la sombra inclinada sobre él como quien mira a un aparecido. El capitán apretó un poco más la daga en su garganta. —¿Qué vais a hacer con el muchacho? Alquézar puso en la daga los ojos desorbitados. El corro de dormir había caído en la almohada, y la lamparilla iluminaba sus cabellos escasos, desordenados y grasientos, que acentuaban la mezquindad de la cara redonda, la gruesa nariz, la barbita rala estrecha y recortada. —No sé de quién me habláis —articuló con voz débil y ronca. La amenaza del acero no alcanzaba a disimular su despecho. A la triste apretó la daga hasta arrancarle un gemido. —Entonces os mató ahora como que hay Dios. El otro gimía de nuevo angustiado. Estaba inmóvil, sin atreverse ya a pestañear siquiera. Las sábanas y su camisa de dormir olían a sudor agrio, a miedo y a odio. —No está en mi mano —balbució por fin—. —La Inquisición. —No me jodáis con la Inquisición. —Frayemirio, boca negra y vos, y basta. Alzó muy despacio al quézar una mano conciliador, sin dejar de mirar al soslayo la hoja de acero apollada en su garganta. —Tal que se pueda —murmuró—, podríamos intentar quizás. Estaba asustado. Mas también era cierto que a la luz del día, con aquella daga lejos de su cuello, la actitud del secretario real podía ser bien diferente, y sin duda lo sería. Pero la triste no contaba con dónde erigir. —Si algo le ocurre al zagal —dijo—, su cara a menos de una cuarta de la de Alkézar—, volveré aquí como he venido esta noche. Vendré a mataros como a un perro, degollándoos mientras dormís. —Os repito que la Inquisición. Chisporroteaba el aceite en la lamparilla, y por un momento su luz se reflejó en los ojos del capitán como un atisbo de las llamas del infierno. Mientras dormís, repitió. Y bajó la mano que apoyaba en el pecho de Alkézar. Notó que éste se estremecía. Lo juro. Nadie hubiera dudado un ápice de esa verdad, y la mirada del otro reflejó tal certeza. Pero el capitán vio también en su enemigo el alivio de saber que no iban a matarlo esa noche. Y en el mundo de aquel miserable la noche era la noche, y el día era el día. Todo podía comenzar desde el principio, en una nueva partida de ajedrez. De pronto la triste supo que aquello era inútil, y que el secretario real volvería a sentirse poderoso apenas apartara la daga. La seguridad de que hiciera él lo que hiciera, yo estaba sentenciado, le produjo una cólera intensa y fría desesperada. Dudó, y la inteligencia de Alkézar percibió de inmediato con alarma aquella duda. El capitán supo todo eso de un vistazo, como si el acero de la vidcaína le transmitiese con el latido de la sangre de su enemigo un atisbo siniestro de sus pensamientos. —Si me matáis ahora —dijo Alkézar lentamente—, el mozo no tendrá salvación. —Era muy cierto —cabiló el capitán—, pero tampoco la iba a tener si lo dejaba con vida. Apartose en eso un poco, lo justo para concederse una breve reflexión sobre si era oportuno degollar allí mismo al secretario real, terminando al menos con una serpiente de aquel nido de víboras. Pero mi suerte seguía conteniéndole el brazo. Movióse para echar un vistazo en torno, cual si buscara espacio para sus ideas. Y en ese momento golpeó con el codo una jarra de agua que estaba sobre la mesilla de noche, y él no había visto en la penumbra. La jarra se estrelló contra el suelo con estrépido de arcabuzazo, y cuando la triste, aún indeciso, se disponía a sujetar de nuevo a su enemigo daga al cuello, una luz apareció en la puerta. Y al levantar la vista dióse con Angélica de Alkézar en camisa de dormir, un cabo de vela en las manos, sorprendida y soñorienta, mirándolos. A partir de ese instante todo ocurrió con rapidez. Gritó la niña. Un grito agudo y escalofriante que no era de temor, sino de odio. Fue un grito largo, prolongado, como de una hembra de halcón, a la que arrebataran sus polluelos, que sonó en la noche erizándole a la triste la piel. Y cuando confuso quiso retirarse del lecho, aún con la daga en la mano, y sin saber qué diablos hacer con ella, Angélica ya había cruzado el dormitorio rápida como una bala, y tirando al suelo el cabo de vela, se abalanzaba contra él, cual minúscula furia vengativa. El cabello con tintas de tirabuzones, y aquella camisa de seda blanca, que se movía en la penumbra como el sudario de un espectro. Bellísima, supongo, aunque al capitán se le antojara cualquier cosa menos eso. El caso es que llevose a él, y haciéndolo lindamente por el brazo de la daga, lo mordió como un pequeño perro de presa rubio y feroz. Y así estuvo forcejeando a dentelladas enganchada al espantado a la triste, que la alzó en vilo cuando quiso sacudírsela de encima a manotazos. Pero ella no cejaba. Y en esas el capitán vio al tío de la niña, libre de la vizcaína que lo amenazaba, saltar de la cama con una presteza insospechada, en camisa y con las piernas desnudas. Y precipitándose a un armario sacar una espada corta mientras goceaba. Asesinos, favor a mí, y otros gritos semejantes. Con lo que poco a poco sintiose la casa alborotada, rumor de pasos y golpes, voces arrancadas al sueño, y en suma, un escándalo de mil pares de demonios. Había logrado el capitán sacudirse por fin a la niña, arrojándola de un manotazo a rodar por el suelo. Justo a tiempo para escribar una cuchillada de Luis de Alquézar, que a no andar muy descompuesto por el lance, habría dado allí cuenta final de la azarosa carrera de Alatriste. Metió este mano a su espada mientras hurtaba el cuerpo de las estocadas que le iba tirando el otro por toda la habitación. Y volviéndose, lo ahuyentó con dos mandobles. Buscaba la puerta para huecar, mas topose con la niña, que volvía a la carga con otro bélico chillido de los que llenan la sangre. Lanzóse en fin a Angélica de nuevo al asalto, sin precaverse de la espada que Alatriste mantenía inútilmente ante ella, y que hubo de levantar en última instancia para no ensartarla como apoyita en espetón. Y en un abrir y cerrar de ojos, la niña estuvo otra vez aferrada con uñas y dientes a su brazo, mientras movíase él de un lado a otro de la habitación, sin poderse la quitar de encima, tan embarazado que no tendía otra cosa que a esquivar las cuchilladas de Alquézar, sin curarse una brizna de su sobrina, le tiraba con toda la mala intención del mundo. El negocio llevaba vías de eternizarse, de modo que Alatriste logró arrojar de nuevo a la jovencita lejos de sí, y tiróle una estocada a Alquézar, que hizo al secretario real irse para atrás a reculones con mucho estrépito de jofainas orinales y loza varia. Pudo por fin asomarse el capitán al pasillo, a tiempo, para atarte boca con tres o cuatro criados que subían armados. Aquello era mala papeleta. Tan mala, que sacó la pistola y tiróles un pistoletazo a bocajarro, que dio con todos ellos en la escalera, en confuso revoltico de piernas, brazos, espadas, broqueles y garrotes. Y antes de que tuvieran tiempo de rehacerse, volvió atrás, puso el pestillo a la puerta, y cruzó el cuarto como una exhalación en procura de la ventana. No sin antes esquivar otras torrecias cuchilladas de Alquézar, y encontrarse por tercera y maldita vez con la niña pegada como una sanguijuela a su brazo, donde había vuelto a encaramarse para morderlo, con una fiereza insospechada en una cría de doce años. El caso es que llegóse el capitán a la ventana, abrió el postigo con una patada, rasgó de una estocada la camisa de Alquézar, que trastabilló, cubriéndose con torpeza en dirección a la cama, y mientras pasaba una pierna sobre la barandilla de hierro, sacudió el brazo, intentando una vez más que Angélica soltara la presa. Los ojos azules y los dientes menudos y blanquísimos, que don Luis de Góngora, con perdón del señor de Quevedo, habría descrito como aljófares o diminutas perlas entre purpúrea rosas, aún relampaguearon con inaudita ferocidad. Antes de que a la triste, ya bastante harto de todo aquello, la agarrara por los tirabuzones, y arrancándosela del castigado brazo, la mandara por el aire cual pelota furiosa y chillona, a golpear contra el tío y dar ambos en la cama, que terminó hundiéndose estrepitosamente sobre sus patas. Entonces el capitán se descolgó por la ventana, cruzó el patio, salió a la calle, y no paró de correr hasta que dejó bien atrás semejante pesadilla. Se alejó al reparo de las sombras buscando las calles más oscuras, para regresar al garito de Juan Vicuña. Anduvo así de la capa alta a la baja por la posada de la villa, y pasó ante los postigos echados del boticario Fadrique, antes de cruzar puerta cerrada, por donde a tan menguada hora no transitaba un alma. Prefería no pensar, mas era inevitable. Tenía la certeza de haber cometido una estupidez, que sólo empeoraba la situación. Una fría cólera le latía en el pulso y las sienes, como golpes de sangre, y de buena gana habría sedado de puñadas en el rostro para desfogar su desesperación y su ira. Y sin embargo, se dijo al recobrar poco a poco la calma, el impulso de hacer algo, de no seguir esperando que otros decidieran por él, no había empujado a salir del cubil como un lobo desesperado, a la caza de no sabía bien qué. No era muy propio de él. La existencia durara lo que durase, era mucho más sencilla cuando no quedaba sino precaverse uno mismo, en un mundo difícil, donde a diario tocaba navegüello. Y cada cual se veía obligado a sus propias fuerzas, sin esperar nada de nadie, sin otra responsabilidad que mantener intactas piel y vida. Diego Alatriste y Tenorio, veterano de los tercios de Flandes y las galeras de Nápoles, había pasado longos años hurtándose a todo sentimiento que no pudiera resolverse con una espada. Mas he de aquí, que un mozo del que poco antes apenas conocía el nombre, llegaba a trastocar todo eso. Haciéndole consciente de que cada cual, por crudo y aigadado que sea, tiene rendijas en el coserete. Y hablando de rendijas, tentose Alatriste en antebrazo izquierdo, aún dolorido por los mordiscos de Angélica, y no pudo evitar una mueca admirada. A veces las tragedias adquieren tintes de entremés burlesco, se dijo. Aquella gata rubia y pequeñita, de quien sólo había tenido vagas referencias, yo mismo nunca mencioné antes su nombre, y el capitán lo ignoraba todo de mi relación con ella. Prometía en ferocidad y casta. De cualquier modo, votó a tal, digna sobrina era de su tío. Por fin, recordando una vez más los ojos espantados de Luis de Alquézar, su aliento en la mano que lo amordazaba, el olor agrio del sudor y el miedo, Alatriste se encogió de hombros. Imponíase al cabo su estoicismo de soldado. Después de todo, concluyó, nunca se sabe. Nunca es posible alcanzar las consecuencias de nuestros actos. Al menos, tras el sobresalto nocturno que acababa de vivir, ahora también Luis de Alquézar se sabía vulnerable. Su cuello estaba tan a la merced de una daga como el de cualquiera, y haberse lo hecho ver claro, podía ser tan malo como bueno, según pintara el naipe. Con tan encontradas reflexiones, hallóse al fin en la plazuela del conde de Barajas, a un paso de la plaza mayor, y al disponerse a doblar la esquina vio luz y gente. No eran horas de paseo, de modo que se precavió en un zaguán. Tal vez se trataba de clientes de Juan Picuña, que salían de burlanquear la desencuadernada, o trasnochadores de lance, o justicia. Mas fueran quienes fuesen, no estaban las cosas para encuentros inesperados, dimes y diretes. A la luz del farol que tenían en el suelo, vio que fijaban un cartel junto al arco de los cuchilleros, y luego se alejaban calle abajo. Eran cinco, armados, con un rollo de carteles y un cubo con engrudo. Y a la triste habría seguido camino sin reparar demasiado en lo que hacían, de no haber alcanzado a la claridad del farol, que uno de ellos llevaba el bastón negro de los familiares de la Inquisición. Así que apenas se perdieron de vista fue hasta el cartel, y quiso leerlo, mas no había luz. De modo, que como el engrudo estaba fresco, lo arrancó de la pared, doblándolo en cuatro, y con él, ascendió los escalones del arco. Luego anduvo bajo los soportales de la plaza, abrió la portecilla secreta de Juan Picuña, y tras hacer lumbre con yesca y pedernal, encendió un cabo de vela en el pasillo. Hizo todo eso forzándose a ser paciente como quien se devora en romper los sellos de una carta de la que espera malas noticias. Y en efecto, las malas noticias estaban allí. El cartel era del santo oficio. Sepan todos los vecinos y moradores de esta villa y corte de su majestad, que el santo oficio de la Inquisición, celebra auto público de fe, en la plaza mayor, de esta corte el próximo domingo día 4. Pese a su áspera forma de ganarse la vida, el capitán Alatriste no era hombre dado a usar el nombre de Dios en vano. Pero aquella vez atronó el aire con una ruda blasfemia soldadesca que hizo temblar la llama de la vela. Hasta el día 4, mediaba menos de una semana. Y no había ninguna maldita cosa que él pudiera hacer hasta entonces, salvo aguardar dándose a todos los diablos. Eso, con la posibilidad añadida de que tras su visita nocturna al secretario real, al día siguiente pegaran otro cartel, esta vez el corregidor, pregonando su cabeza. Arrugó el papel y se estuvo inmóvil apoyado en la pared mirando largo rato al vacío. Había quemado todas las cargas de pólvora del arcabús salvo una. Ahora, la única esperanza era don Francisco de Quebeto. Disculpen vuestras mercedes que vuelva a ocuparme de mi persona en el calabozo de las cárceres secretas de Toledo, donde casi había perdido la noción del tiempo del día y de la noche. Tras algunas sesiones más con sus correspondientes palizas por parte del esbirro pelirrojo, cuentan que también Judas fue Bermejo, y así haya terminado sus días mi verdugo como aquel los concluyó. Y sin que yo llegase a revelar nada digno de mención, me dejaron más o menos en paz. La acusación de Elvira de la Cruz y el amuleto de Angélica parecían bastar para su propósito, y la última sesión realmente dura consistió en un prolijo interrogatorio a base de mucho, no es más cierto, di la verdad, y confiesa que. Donde me preguntaron repetidamente por supuestos cómplices, muriéndome con el vergajo las espaldas a cada silencio mío que fueron todos. Diré tan solo que me mantuve firme y no pronuncié nombre alguno, y que eran tales mi debilidad y postración, que aquellos desmayos que solía fingir al principio y tan cabal resultado dieron, seguíanse produciendo ahora de suerte natural, lo que me ahorraba calvario. Imagino que si mis verdugos no llegaron más lejos, fue por miedo a privarse del brillante papel que me preparaban en el festejo de la Plaza Mayor. Mas no alcanzaba yo a considerar todo esto por lo menudo, pues hallábame con muy párbaro cidez. Tan embotado de seso, que ni siquiera me reconocía en el íñigo que soportaba azotes o despertaba con un estremecimiento, en la oscuridad del húmedo calabozo, oyendo a la rata ir y venir por el suelo. Mi única verdadera aprehensión, era prudirme allí, hasta cumplir los catorce años, y trabar entonces estrecho conocimiento con el artilugio de madera y cuerdas, que seguía en la sala de interrogatorios, como cierto de que tarde o temprano, iba a terminar yo perteneciéndole. Mientras tanto, cacé la rata. Harto de dormir temeroso de sus mordiscos, dediqué muchas horas a estudiar la situación. Concluí así conociendo sus costumbres mejor que las mías propias. Sus recelos, era una vieja rata veterana, audacias y manera de moverse entre aquellas paredes. Llegué a seguir con el pensamiento cuánto recorridos hacía, incluso a oscuras. Así que una vez fingiéndome dormido, la dejé hacer su camino habitual, hasta que la supe en el rincón donde, previsor, había dispuesto cada vez algunas migas de pan, acostumbrándola en esa gerencia. Y luego agarré la jarra del agua y la estrellé sobre ella, con tan buena fortuna que estiró la pata sin decir ¡ay, o lo que diablos digan a ratas cuando les dan lo suyo! Aquella noche pude por fin dormir tranquilo. Pero la mañana siguiente empecé a echarla de menos. Su ausencia me dejaba tiempo para reflexionar entre otras cosas, como la traición de Angélica, y la hoguera donde podía, muy por lo fijo, cavar mi corta existencia. En cuanto que me hicieran chamusquina tiré sin alardes ni bravuconadas, que no me preocupaba en extremo. Estaba tan cansado de mi prisión y mi tormento, que cualquier cambio se antojaba liberación. Empleábame a veces en calcular cuánto tardaría en morir que vado, aunque si ocurabas en debida forma te daban garrote antes de encender la pira, y el negocio concluía más gentil. De cualquier modo me consolaba, ningún sufrimiento es eterno, y al final, por mucho que se prolongue, descansas. Además en aquel tiempo morir era facilísimo y harto ordinario, y yo no contaba excesivos pecados que lastraran mi alma, hasta el punto de impedirle reunirse, en el lugar adecuado, con la del buen soldado Lope Balboa. Y a mi edad, con cierto heroico concepto de la vida, recordemos en mi descargo, que veía mentales pasos por no delatar al capitán ni a sus amigos. Todo aquello se hacía llevadero al considerarlo una prueba, en la que, si excusan vuestras mercedes, me encontraba bien satisfecho de mí mismo. Ignoro si de verdad era yo entonces un mozo de natural valiente o no lo era, pero vive Dios que si el primer paso hacia la valentía consiste en comportarse uno como tal, yo, hagan memoria, de esos pasos había dado ya unos cuantos. Sentía sin embargo un desconsuelo infinito. Una pena muy honda, parecida a ganas de llorar por dentro, que nada tenía que ver con las lágrimas de dolor o debilidad física que a veces derramaba por fuera. Consistía más bien en una congoja fría, triste, relacionada con el recuerdo de mi madre y mis hermanillas. La mirada del capitán cuando aprobaba en silencio alguno de mis actos, las suaves laderas verdes del paisaje de Oñate, mis juegos infantiles con los mozos de los caseríos cercanos. Sentía despedirme para siempre de eso, y sentía todas las cosas hermosas que aguardaban delante en la vida, y que ya no iba a tener jamás. Y sentía sobre todo, no mirarme por última vez en los ojos de Angélica de Alquézar. Juro a vuestras mercedes que no lograba odiarla. Por el contrario, la certeza de que tenía parte en mi desgracia dejábame un regusto agridulce que intensificaba el hechizo de su recuerdo. Era malvada, y aún no fue más con el tiempo voto a Cristo. Pero era bellísima. Y justo esa connivencia de maldad y de belleza tan ligadas una a otra, me causaba una fascinación intensa, un doloroso placer al sufrir trabajos y penar por su causa. Parece cosa de embeleco a fe. Pero más tarde, pasando los años, conocí historias de hombres a quienes un diablo astuto había arrebatado el alma. Y en cada una de ellas reconocí sin esfuerzo mi propio rapto. Angélica de Alquézar había me enajenado el alma, y la retuvo durante toda su vida. Y yo que le hubiera dado mil veces la muerte y otras mil hubiera muerto sin pestañear por ella, no olvidaré jamás su inestricable sonrisa, sus fríos ojos azules, su piel blanquísima suave y tersa, cuyo tacto delicioso aún recuerda la mía. Cubierta de antiguas cicatrices, algunas de las cuales parriezó me ella misma. Como la que llevo en la espalda larga, detaga, indereble, igual que aquella noche mucho después del tiempo que ahora narro, cuando ya no éramos niños, y la abracé amándola y odiándola un tiempo, sin importarme amanecer vivo o muerto. Y ella, mirándome muy de cerca en un susurro, con los labios rojos de sangre tras pesar mi herida, pronunció unas palabras que no olvidaré ni en esta vida ni en la otra. Me alegro de no haberte matado todavía. Amedrentado, prudente, o quizás astuto, sino todo a la vez. Luis de Alquezar era un cuervo paciente, y tenía naipes de sobra para seguir jugando a su modo. Así que guardóse bien de dar tres cuartos a nadie. El nombre de Diego Aratriste no salió fregonado en parte alguna, y éste pasó la jornada como las anteriores, a buen recaudo en el carito de Juan Vicuña. Pero en aquel tiempo las noches del capitán resultaban más movidas que sus días, y al amparo de la siguiente resolvió hacer otra visita a un viejo conocido. El terjín de Terguaciles Martín Saldaña se lo encontró a la puerta de su casa en la calle de León, cuando ya ahora menguada regresaba de hacer la última ronda. O más bien a fuertes actos lo que encontró fue el reflejo de su pistola encañonándolo en el zaguán. Pero Saldaña era hombre templado, que había visto no pocas pistolas y arcabuces, y todo tipo de armas apuntándole a lo largo de su existencia. Y aquello no le daba más frío ni más calor que el ordinario. Así que puso los brazos en jarras, mirando a Diego Aratriste, que con capa y sombrero sostenía la pistola en la diestra, apoyada precavidamente la siniestra en el manco de la daga que le asomaba tras los riñones. —¡Por vida del rey Diego que te gusta jugártela! Aratriste no respondió al comentario. Salió un poco de la sombra para ver la cara del teniente de algotiles a la escasa luz de la calle. Sólo un achote ardía en la esquina de la calle de las puertas. Y luego movió el cañón de la pistola hacia arriba como si pretendiera mostrársela al otro. —¿La necesito? Saldaña lo observó unos instantes en silencio. —No —dijo al fin—, de momento. Aquello relajó el ambiente. El capitán devolvió la pistola al cinto y apartó la mano de la daga. —Vamos a dar un paseo —dijo. —Lo que no entiendo —dijo Aratriste— es por qué no me buscan públicamente. Bajaban por la plazuela de Antón Martín hacia la calle de Atocha desierta a tales horas. Aún quedaba algo de luna menguante, que acababa de salir tras el chapitel del Hospital del Amor de Dios, y su claridad rielaba en el agua que rebosaba el brocal de la fuente, y corrían arroyuelos calle abajo. Olía verduras podridas, y ala creciércol de mulas y caballos. —No lo sé ni quiero saberlo —dijo Saldaña—, pero es verdad. Nadie ha dado tu nombre a la justicia. —Apartose para evitar el barro, puso el pie donde no debía, y ahogó una maldición tras la barba entrecana. El corto herreduelo acentuaba su aspecto macizo, ancho de hombros. —De cualquier modo prosiguió, ten mucho cuidado. Que mis corchetes no te sigan el rastro no quiere decir que nadie se interese por tu salud. Según mis noticias, los familiares de la Inquisición tienen órdenes de echarte mano con la máxima discreción. —¿Te han dicho por qué? —Saldaña ha mirado capitán de Soslayer. —Ni me lo han dicho ni quiero saberlo. —Por cierto, han identificado a la mujer que apareció muerta el otro día en la silla de manos. —Se trata de una tal María Montuenga, que servía como dueña a una novicia del convento de la Oración Benita, ¿te suena? —En absoluto. —Ya me imaginaba yo. El teniente de Algociles reía quedo entre dientes. —Y mejor así, pese a tal, porque se trata de un asunto bien turbio. Dicen que la vieja andaba en tercerías, y que ahora está la Inquisición de por medio. —Eso tampoco te sonará de nada, imagino. —De nada. —Ya. —También se habla que algunos muertos, que nadie ha visto, y de cierto convento patas arriba en mitad de un zafarrancho que ningún vecino recuerda. Volvió a mirarte Soslayo a la triste. —Hay quien relaciona todo eso con el auto de fe del domingo, ¿y tú? —Yo no relaciono, recibo órdenes y las cumplo, y cuando nadie me cuenta, circunstancia que en este caso celebro mucho, me limito a ver, oír y callar. —Que no es mala postura en mi oficio. En cuanto a ti, Diego, quisiera verte lejos de todo esto. ¿Por qué no has abocado de la corte? —No puedo, Íñigo. Saldaña lo interrumpió con un fuerte curamento. No sigas. Ya he dicho que no quiero saber nada de tu Íñigo, ni de ninguna otra maldita cosa. Respecto al domingo, algo sí puedo decirte. Mantente aparte. Tengo orden de poner a todos mis algotiles armados hasta los dientes a disposición del santo oficio. Haya lo que haya, ni tú ni la santa madre de Dios podréis mover un dedo. Pasó ante ellos la rápida sombra negra de un gato. Estaban cerca de la torre del hospital de la Concepción, y una voz de mujer gritó, «¡Agua va!». Se apartaron prudentes, oyendo el chorro del orinal vaciarse desde arriba en la calle. —Una última cosa, dijo Saldaña. —Hay un fulano, cierto espadachín del que debes precaverte. Por lo visto en este negocio, paralela a la trama oficial, hay trama oficiosa. —¿En qué negocio? —En la oscuridad, a la triste torcía el mostacho burlón. —Acabo de oírte decir que no sabes nada. —Vete al diablo, capitán. —Con el diablo quieren madrugarme, por cierto. —Pues no te dejes diantre. Saldaña se acomodó mejor, el herreruelo sobre los hombros, y las pistolas, y todo el hierro que llevaba al cinto tintinearon lúgubremente. —Ese de quien te hablo, anda haciendo pesquisas sobre tu paradero. —También ha reclutado a media docena de bravoneles para filetear tus asaduras sin que tengas tiempo a te tírola. El fulano se llama Maratesta, Gualterio Maratesta. —Volvió a sonar la risa queda de Martín Saldaña. El mismo confirmó. —Es italiano, creo. —De Sicilia. —Una vez hicimos un trabajo juntos. —O más bien lo hicimos a medias. —Después nos tropezamos un par de veces. —Pues no le dejaste buen recuerdo, voto a Cristo. Creo que te tiene muchísimas ganas. —¿Qué más sabes de él? —Poca cosa. Cuenta con padrinos poderosos, y es bueno en su oficio de matarice. —Por lo visto anduvo en Génova y Nápoles degollando mucho y bien por cuenta ajena. Dicen que hasta lo disfrutan. Vivió un tiempo en Sevilla y en Madrid lleva cosa de un año. Si quieres, puedo hacer algunas averiguaciones. Alatriste no respondió. Habían llegado al extremo del prado de Adochar, y ante ellos se extendía la despoblada oscuridad de los huertos, el campo y el arranque del camino de Vallecas. Se quedaron un rato quietos, oyendo el chirriar de los grillos. Al cabo fue Saldaña quien habló de nuevo. —Ten cuidado el domingo —dijo en voz baja, como si el lugar estuviese lleno de oídos indiscretos. No quisiera tener que ponerte grilletes, o matarte. El capitán seguía sin decir nada. Continuaba inmóvil, envuelto en su capa, el ala del chapeo oscureciéndole aún más el rostro. Saldaña suspiró ronco, dio unos pasos como para irse. Suspiró de nuevo. Y se detuvo con un malhumorado voto adiós. —Oye, Diego. Miraba, como alatriste hacia la oscuridad del campo. Ni tú ni yo, nos hacemos demasiadas ilusiones sobre el mundo en que nos toca vivir. Yo estoy cansado. Tengo una mujer hermosa, un trabajo que me gusta, y me permite ahorrar. Eso hace que cuando llevo la vara de teniente no conozca ni a mi padre. Puedo perfectamente ser un hiteputa, cierto. Pero en cualquier caso, soy mi propio hiteputa. Me gustaría que tú... —Hablas demasiado, Martín. El capitán no lo había dicho suavemente, en tono abstraído. Quitóse saldaña el fieltro, y se pasó una de sus manos cortas y anchas por el cráneo donde el pelo le escaseaba. —Tiene razón, hablo demasiado. —Tal vez porque me hago viejo. Suspiró por tercera vez, sin apartar los ojos de la oscuridad, atentos a los grillos. —Nos hacemos viejos, capitán, tú y yo. Se oyeron las lejanas campanadas de un reloj. Alatriste seguía inmóvil. —Vamos quedando pocos, dijo. —Muy pocos, par diez. El teniente de Algozine se puso de nuevo el sombrero. Dudó unos instantes, y luego vino hasta el capitán deteniéndose otra vez a su lado. Pocos con quienes compartí recuerdos y silencios, y además escasamente parecidos a quienes fuimos. Se puso a silbar bajito un antiguo aire militar. Una coplilla que hablaba de viejos tercios, asaltos, botines y victorias. La habían cantado juntos con mi padre y otros camaradas dieciocho años atrás, en el saqueo de Ostende, y la marcha a lo largo del rey hacia Frisia con don Ambrosio Espínola, cuando las tomas de Oldensel y Lindhem. —Pero tal vez este siglo apuntó al terminar, ya no merezca hombres como nosotros. Me refiero a quienes en otro tiempo fuimos. Volvióse a mirar a Alatriste. Este asentía lentamente. La estrecha luna arrojaba a sus pies una vaga sombra sin contornos, difusa. —Quizás —murmuró el capitán—, nosotros no los merezcamos tampoco. Capítulo noveno. El auto de fe. A la España del cuarto Felipe como a la de sus antecesores, le encantaba quemar herejes y judaizantes. El auto de fe atraía a miles de personas desde la aristocracia al pueblo más villano. Y cuando se celebraba en Madrid, era presenciado en palcos de honor por sus majestades los reyes. Incluso la reina Doña Isabel Nuestra Señora, que por joven y cabacha hizo al principio de su matrimonio ciertos ascos a ese género de cosas, terminó aficionándose como todo el mundo. Por lo único español que la hija de Enrique el Bearnés no pasó nunca, fue por vivir en el escorial, todavía bajo la ilustre sombra del rey prudente, que siempre encontró demasiado frío, grande y siniestro para su gusto. Aunque de cualquier modo la francesa terminó fastidiándose a título póstumo, pues, pese a que nunca quiso hollarlo viva, allí terminó enterrada su muerte. Que no es mal sitio vive Dios, junto a las imponentes sepulturas del emperador Carlos y de su hijo el gran Felipe, abuelos de nuestro cuarto Austria. Merced a quienes, para bien o para mal, a despecho del turco, el francés, el holandés, el inglés y la puta que los parió, España tuvo durante un siglo y medio bien agarrados a Europa y al mundo por las pelotas. Pero volvamos a la chamusquina. La fiesta, donde para mi desgracia yo mismo tenía lugar reservado, empezó a prepararse un par de días antes, con mucho ir y verir de carpinteros y sus oficiales en la Plaza Mayor. Construyendo un tablado alto, de cincuenta pies de largo, con anfiteatro de gradas, colgaduras, tapices y damascos, que ni en la boda de su majestad de los reyes, viese tanta industria y tanta máquina. Atajaron todas las bocas de calles para que coches y caballos no embarazasen el paso. Y para la familia real se previno un dosel en la acera de los mercaderes, por ser esta más pródiga en sombra. Como el desarrollo del auto era prolijo, llevándose todo el día, previnieronse a posentos para que se refrescaran y comieran con toldos que hicieran resguardo. Y decidióse que para comodidad de las augustas personas, ingresaran a su palco desde el palacio del Conde de Barajas, por el pasadizo elevado que sobre la cava de San Miguel, lo comunicaba con las casas que el Conde tenía en la plaza. Era tal la expectación causada por esta clase de sucesos, que las boletas para conseguir ventana solían convertirse en codiciadísima materia. Y hubo quien pagó buenos ducados al alcalde de Casa y Corte por hacerse con las mejor situadas, incluyendo embajadores, grandes, gentiles hombres de cámara, presidentes de los consejos, y hasta el nuncio de su santidad que no se perdía fiesta de toros, cañas o chicharrones, ni por una fumata blanca. En tal jornada que pretendía memorable, el santo oficio quiso matar varias perdices de un solo escopetazo. Resultos a minar la política de acercamiento del Conde de Olivares a los banqueros judíos portugueses, los más radicales inquisidores de la Suprema, habían planeado un auto de fe espectacular, que metiera el miedo en el cuerpo a quienes no andaban ciertos en limpieza de sangre. Y el mensaje era nítido. Por mucho dinero y favor del válido que tuvieran, los portugueses de origen hebreo nunca estarían seguros en España. La Inquisición, apelando siempre en último extremo a la conciencia religiosa del rey nuestro señor, tan irresoluto e influenciable de joven como de viejo, de buena naturaleza y ningún carácter, prefería un país arruinado pero con la fe intacta. Y esa, que a la larga tuvo efecto, y muy desastroso por cierto, en los planes económicos de Olivares, fue razón principal de que el proceso de la adoración benita, así como otras causas similares, se acelerase para eficaz y público escarniento. De modo que resolvieron en pocas semanas lo que otras veces ocupaba meses, e incluso años, de minuciosa instrucción. Con las prisas incluso, simplificaronse trámites del complicado protocolo. Las sentencias, que se veían a los penitentes la noche anterior tras una solemne procesión de las autoridades, llevando éstas la cruz verde destinada a la plaza, y la blanca que se levantaba en el quemadero, dejaronse para hacerse públicas en el mismo auto de fe, con todo el mundo ya presente en el festejo. El día anterior habían llegado desde las cárceles de Toledo los presos destinados al acto, que eran, éramos, una veintena, alojándonos en los calabozos que el santo oficio tenía en la calle de los premostenses, por mal nombre calle de la Inquisición, muy cerca de la plazuela de Santo Domingo. Llegué así la noche del sábado sin comunicarme con nadie desde que fui sacado de mi celda y puesto en un coche, con las cortinillas cerradas y fuertes colta, del que no salí, hasta que a la luz de teas encendidas me hicieron descender en Madrid, entre familiares de la Inquisición armados. Bajaronme a un nuevo calabozo donde cené de forma razonable, y con eso, una manta y un jergón, abríeme la incierta noche, que fue toda de pasos y ruido de zarrojos al otro lado de la puerta, voces que iban y venían, mucho trajín y aparato. Con lo que empecé a temerme por lo serio que la siguiente jornada, íbame a deparar pesados trabajos. Me estrujaba el seso rebuscando los lances apretados que había visto en los corrales de comedias, a la espera, como siempre ocurría en ellos, de una traza oportuna con que salir. A esas alturas tenía la certeza de que, fuera cual fuese mi culpa, no podía ser quemado a causa de mi edad. Pero las penas de azotes y el encarcelamiento, incluso de por vida, entraban en los usos del caso. Y no andaba yo cierto de cuál iba a resultar mejor libranza. Sin embargo, cosas de la prodigiosa naturaleza, los buenos humores de mi mocedad, las penurias pasadas, y el agotamiento del viaje, hicieron pronto su natural efecto. Y tras un largo rato en vela, sin cesar de interrogarme por mi triste suerte, vencióme un sueño piadoso y reparador que alivió las inquietudes de mi entendimiento. Dos mil personas habían velado para asegurarse un sitio, y a las siete de la mañana en la Plaza Mayor no cabía un alma. Disimulado entre la multitud, con el chapeo de ala ancha bien puesto sobre la cara, y un herreruelo vuelto sobre el hombro a modo de discreto embozo, Diego Aladriste, abrió ese paso hasta asomarse al portal de la carne. Los arcos estaban abarrotados de gente de todo estado y condición. Hidalgos, béligos, artesanos, criadas, comerciantes, lacayos, estudiantes, pícaros, mendigos y chusma varia, se empujaban unos a otros buscando situarse bien. Negreaban las ventanas de gente de caridad. Cadenas de oro, argentados, ruanes, puntas de a cien escudos, hábitos y toisones. Y abajo familias enteras, niños incluidos, acudían con cestas de vitoyas y refrescos destinados a la comida y la merienda, mientras alojeros, aguadores y vendedores de golosinas empezaban a hacer su agosto. Un merchante de estampas religiosas y rosarios pregonaba a voces su mercancía, que encornada como aquella, aseguraba, traía bendición del papa e indulgencias plenarias. Más allá un supuesto mutilado de frantes, que en su vida había visto una picanita lejos, limosneaba plañitero, discutándose el lugar con un falso tuyido, y otro que fingía burdamente tener la tiña con una capa de pez sobre la cabeza rabada. Jugaban de vocablo los galanes y gitaneaban las buscomas. Y dos mujeres, una bonita sin manto y otra cari azogada y fea con él, de las que juran no sentarse en ramo verde hasta enamorar a un grande de España o a un jerobés, convencían a un menestral aficionado a bizarrear de espada y dárselas de garán y caballero, de que aflojara la bolsa para regalarlas con unos azafates de fruta y unas peladillas. Y el pobre hombre en la esperanza del lance, había aflojado ya dos de a ocho que llevaba encima, alegrándose para su coleto de no llevar más. Ignorante el menguado, de que los verdaderos señores nunca dan ni amagan. Antes hacen gala de no dar, y después también. Era un día luminoso, perfecto para la jornada. Y el capitán entornaba los ojos claros, deslumbrados por el azul que se derramaba por los aleros de la plaza. Anduvo entre la gente abriéndose paso a codazos. Olía a sudor, a multitud, a fiesta. Sentía crecerle una desesperación sin consuelo posible. La impotencia ante algo que escapaba a sus limitadas fuerzas. Aquella maquinaria que se movía inexorable no dejaba resquicio para otra cosa que la resignación y el espanto. Nada podía hacer. Y ni siquiera él estaba seguro allí. Andaba con el mostacho sobre el hombro, retirándose apenas alguien lo miraba un poco más de lo debido. En realidad se movía por hacer algo, por no estarse quieto pegado a la columna de un soportal. Se preguntó dónde diablos andaría a tales horas don Francisco de Crevedo, cuyo viaje, resultara lo que resultase, era ya el único hilo de esperanza frente a lo inevitable. Un hilo que sintió romperse cuando sonaron las cornetas de la guardia, haciéndole mirar la ventana cubierta con un dosel carmesí, en la fachada de los mercaderes. El rey nuestro señor, la reina y la corte, ocupaban ya sus asientos entre los aplausos de la multitud. De terciopelo negro el cuarto Felipe, grave, sin mover pie, mano ni cabeza, tan rubio como la pasamanería de oro y la cadena que le cruzaba el pecho. De raso amarillo la reina nuestra señora, tocada con garzota de plumas y joyas. Formaban las guardias con alabardas bajo su ventana, a un lado la española, y al otro la tudesca, con la de arqueros en el centro. Imponentes todas en su orden impasible. Aquello era un gallardo espectáculo para todo el que no corría peligro de que lo quemasen. La cruz verde, estaba instalada sobre el tablado, y pendían de las fachadas sembradas a trechos las armas de su majestad, y las de la Inquisición. Una cruz entre una espada y una rama de olivo. Todo era rigurosamente canónico. El espectáculo podía comenzar. Nos habían sacado a las seis y media entre alguaciles y familiares del santo oficio, armados con espadas, picas y arcabuces, y llevado en procesión por la plazuela de Santo Domingo para bajar a San Ginés. Y de ahí, cruzando la calle Mayor, entrar a la plaza por la calle de los voceros. Marchábamos en fila, cada uno con su espolta de guardias armados, y familiares enlutados de la Inquisición con siniestros bastones negros. Había clérigos con sobrepellices en gorigori, lúgubres tambores, cruces cubiertas con velos y gente mirando por las calles. De allí en el centro, caminábamos primero los blasfemos, luego los casados dos veces, tras ellos los sodomitas, los judaizantes, y los adeptos a la secta de Mahoma. Y por último los reos de brujería. Y cada grupo incluía las estatuas de cera, cartón y trapo de los que habían muerto en prisión, o andaban fugitivos, e iban a ser quemados en cadáver o en efigie. Yo estaba hacia la mitad de la procesión, entre los judaizantes menores, tan aturdido que me creía en mitad de un sueño del que, con algún esfuerzo, iba a despertar aliviado de un momento a otro. Todos lucíamos sanbenitos, una especie de camisones que nos habían vestido los guardias al sacarnos de los calabozos. El mío llevaba una aspa roja, pero otros estaban pintados con las llamas del infierno. Había hombres, mujeres, y hasta una niña de casi mi edad. Algunos lloraban, y otros se mantenían impasibles, como un clérigo joven, que había negado en misa que Dios estuviese dentro de la sagrada forma, y se resistía a retractarse. Una vieja era que sus vecinos denunciaban por bruja, que por su mucha edad no podía tenerse, y un hombre a quien el tormento había tullido los pies, iban a rombos de mulas. Los acusados más graves llevaban corozas, y a todos nos habían puesto una vela en las manos. A Elvira de la Cruz la había visto con sanbenito y encorotada, cuando nos formaban para la procesión, y situaban a ella entre los últimos. Después echamos anda, y ya no pude verla más. Yo iba con el rostro inclinado, temiendo encontrar algún conocido entre la gente que nos miraba pasar. Iba, como pueden suponer vuestras mercedes, muerto de vergüenza. Cuando la procesión desembocó en la plaza, el capitán me buscó con la mirada entre los penitenciados. No pudo hallarme hasta que nos hicieron subir al tablado, y tomar asiento en las gradas allí dispuestas. Cada uno entre dos familiares del santo oficio, y aún así lo consiguió con dificultad, pues ya he dicho que procuraba mantener la cabeza baja, y la elevación del tablado permitía gozar de buena vista a la gente de las ventanas, pero se la entorpecía el pueblo que miraba el espectáculo desde los soportales. Las sentencias no habían sido hechas públicas aún. De modo que a la triste sintió un extremo alivio, al comprobar que yo iba en el grupo de los judaizantes menores, y sin coroza. No que al menos descartaba la hoguera. Movíanse entre los enlutados alguaciles de la Inquisición, los hábitos negros y blancos de los frailes dominicos organizándolo todo. Y los representantes de otras órdenes, menos los franciscanos, que se habían negado a asistir por considerar a Carabio, asignarles sitio detrás de los agustinos, ya ocupaban sus asientos en los lugares de honor con el alcalde de casa y corte, y los consejeros de Castilla, Aragón, Italia, Portugal, Flandes e Indias. Acompañando al inquisidor general, estaba fray Emilio Bocanegra, descarnado y siniestro, en la zona reservada al tribunal de los seis jueces. Saboreaba su día de triunfo como debía de hacerlo Luis de Alquézar en el palco de los altos funcionarios de palacio, al pie de la ventana donde en ese momento el rey nuestro señor, juraba defender a la iglesia católica, y perseguir a herejes y apóstatas contrarios a la verdadera religión. El conde de Olivares, ocupaba una ventana más discreta, a la derecha de sus augustas majestades, y mostraba el ceño adusto. A pocos iniciados en los secretos de la corte escapaba que toda aquella representación era en su honor. Empezaron a leer sentencias. Uno por uno los penitentes eran llevados ante el tribunal, y allí, tras la minuciosa relación de crímenes y pecados, descomunicaban su suerte. Los que habían de ser azotados o iban a galeras, salían con sogas, y los destinados a la hoguera con las manos atadas. A estos últimos llamaban los relajados, pues como la Inquisición era de naturaleza eclesiástica, no podía verter ni una gota de sangre. De modo que para guardar las formas, se lo relajaba, o entregaba a la justicia seglar, para que ella cumpliese en sus carnes las sentencias. Y aún así se ejecutaba mediante aulera, para mantener hasta el fin la ausencia de efusión de sangre. Dejo a vuestras mercedes el cuidado de valorar la muy jodida sudileza del asunto. En fin, sucedieronse como cuento, lecturas, sentencias, abcuraciones de Levi y de Dehementi, gritos de angustia de algunos sentenciados apenas graves, resignación en otros, y satisfacción del público cuando se aplicaba el máximo rigor. El cura que negaba la presencia de Cristo en la sagrada forma, fue condenado a la hoguera entre grandes aplausos y muestras de contento. Y después de rayarle con violencia las manos, lengua y donsura, en señal de desboco de sus sagradas órdenes, se lo llevaron camino del quemadero, que se había puesto en la esplanada que quedaba por fuera de la puerta de Alcalá. La vieja acusada de sacadora de tesoros y hechicería, quedó sentenciada en cien azotes, con un añadido de reclusión perpetua. Largo se lo fiaban sus jueces. Un bígamo. Salió con doscientos azotes, destierro por diez años, y los seis primeros remando en galeras. Dos blasfemos, destierro y tres años en Orán. Un zapatero y su mujer, judaizante reconciliados, cárcel perpetua, y que abjurasen de Dehementi. La niña de doce años, judaizante reconciliada, recibió sentencia de hábito y cárcel por dos años, la cuyo término sería puesta en casa de una familia cristiana, que la instruyera en la fe. Y su hermana de dieciséis años, judaizante, fue condenada a cárcel perpetua e irremisible. Habían sido denunciadas en el tormento por su propio padre, un curtidor portugués condenado a curar de Beementi Yoguera, que era el hombre a quien habían llevado en mula por estar tullido. La madre, en paradero desconocido, iba a ser quemada en efigie. Además del clérigo y el curtidor, salieron relajados rumbo al quemadero, un comerciante y su mujer, también portugueses, judaizantes, un aprendiz de platero, pecadonezando, y el vira de la cruz. Todos menos el clérigo, abjuraron en debida forma, y mostraron su arrepentimiento, de modo que serían piadosamente estrangulados con carrote, antes de encenderles la hoguera. La hija de don Vicente de la Cruz, cuya grotesca efigie, y la de sus dos hijos, el muerto y el desaparecido, estaban puestas en una grata, al extremo de Pértigas. Iba vestida con San Benito y Coroza, y así fue llevada ante los jueces que leyeron su sentencia. Abjuró, según le pidieron, de todos los delitos sabidos y por haber, con una indiferencia estremecedora. Judaizante y conspiración criminal, violación de sagrado y otros cargos. Parecía muy desamparada sobre la tarima, inclinada la cabeza, con los ropajes inquisitoriales puestos como un colgajo sobre su cuerpo atormentado. Y luego de abjurar, oyó confirmarse la sentencia con resignada dejadez. Movióme a piedad, pese a las acusaciones que contra mí había formulado, o dejado formular. Pobre moza. Carne de suplicio e instrumento de canalla sin escrúpulos y sin conciencia, por mucho que blasonaran de Dios y de su santa fe. Llevaron chela, y vi que faltaba poco para mi turno. Dávame vueltas la plaza, angustiado como estaba de pavor y de ignominia. Desesperado busqué con la mirada el rostro del capitán a la triste, o el de algún amigo que me confortase, mas no había alrededor ni uno solo que expresara piedad o simpatía. Solo un muro de rostros hostiles, burlones, expectantes, siniestros. La cara que adopta el vulgo miserable cuando le sirven gratis espectáculos de sangre. Pero a la triste sí me veía a mí. Estaba pegado a una de las columnas de los soportales, y desde allí divisaba la grada que yo ocupaba junto a otros penitenciados, flanqueado cada uno por un par de alguaciles mudos como piedras. Ante mí, precediéndome en el funesto ritual, había un barbero acusado de blasfemo y pacto con el demonio. Un tipo bajito y de aspecto miserable, que lloriqueaba con la cabeza entre las manos, pues nadie iba a sacarle de encima el centenar de azotes y unos años de apalear peces en las galeras del rey nuestro señor. El capitán se movió un poco entre la gente, situándose de modo que yo pudiera verlo si miraba hacia él. Pero yo no era capaz de ver nada, sumido como me hallaba en los tormentos de mi propia pesadilla. Junto a la triste, un tipo endomingado, grosero, hacía chacota de quienes estábamos en el tablado, indicándose los entrechanzas a sus acompañantes, y en un momento dado, hizo algún comentario cocoso señalándome. A esas alturas, en el habitual temple del capitán, se había sentado la cólera impotente de los últimos días. Y fue ella, sin que mediase reflexión alguna, la que le hizo volverse un poco hacia el zafio, hundiéndole, como al descuido, un doloroso codazo en el hígado. Revolviese el otro con malas trazas, pero su protesta le murió en la garganta, cuando encontró entre el embozo del herreruelo y el ala del chapeo, los ojos claros de Diego a la triste mirándolo con una frialdad tan amenazadora, que en el acto quedó callado y prudente como una malva. Apartóse a la triste un poco de allí, y al hacerlo pudo ver mejor a Luis de Alquézar en su palco. El secretario real destacaba entre otros funcionarios por la cruz de Jalatrava que llevaba portada al pecho. Vestía de negro y mantenía inmóvil su cabeza redonda, coronada por el cabello miserable y ralo, sobre la gorilla almidonada que le daba una grave quietud de estatua. Pero sus ojos astutos se movían de un lado a otro sin perder detalle de cuánto ocurría. A veces aquella mirada ruin encontraba el fanático semblante de Fray Emilio Bocanegra, y ambos parecían entenderse a la perfección en su inmovilidad siniestra. Encarnaban demasiado bien en ese momento y en tal sitio los auténticos poderes en aquella corte de funcionarios venales y curas fanáticos, bajo la mirada indiferente del cuarto austriar, que veía condenar a sus súbditos a la hoguera sin mover una ceja, sólo vuelto de vez en cuando hacia la reina para explicarle, tras el disimulo de un guante o de una de sus blancas manos de azuladas penas, los pormenores del espectáculo. Galante, caballeroso, afable y débil, augusto juguete de unos y de otros, hierático y mirando siempre hacia lo alto por incapaz de ver la tierra, inepto para sostener sobre sus reales hombros la magna herencia de sus abuelos, arrastrándonos por el camino que nos llevaba al abismo. Ni suerte no tenía remedio, ni de no hormiguear por toda la plaza corchetes, alguaciles, familiares de la Inquisición y guardias reales, tal vez Diego a la triste habría hecho alguna barbaridad desesperada y heroica. Al menos quiero creer que así habría sido, de mediar ocasión. Mas todo era inútil y el tiempo corría en su contra y en la mía. Aunque don Francisco de Quevedo llegase a tiempo, nadie sabía aunque, una vez mis custodios me pusieran en pie llevándome hasta el estrado donde se veían las sentencias, ni siquiera el rey nuestro señor o el papa de Roma podrían cambiar mi destino. Atormentábase el capitán con esa certeza, cuando de pronto vio en comprobar a que Luis de Alquézar lo miraba. En realidad era imposible aventurarlo, pues a la triste se encontraba entre el gentío y embozado. Pero lo cierto es que de pronto halló los ojos de Alquézar fijos en él, y luego pudo ver que el secretario real miraba a Fray Emidio boca negra, y éste, cual si acabara de recibir un mensaje, volvíase a escudriñar entre la gente buscando. Ahora Alquézar había alzado lentamente una mano hasta ponerla sobre el pecho, y parecía requerir a alguien más entre la multitud a la izquierda de Alatriste, pues sus ojos quedaron quietos en algún punto allí situado. La mano subió y bajó despacio dos veces, y luego el secretario fue a mirar de nuevo hacia el capitán. Volvióse Alatriste y advirtió dos o tres sombreros que se movían entre la gente, acercándose bajo los soportales. Su instinto de soldado actuó antes que el pensamiento tomara las disposiciones adecuadas. En tan apretada multitud, resultaban inútiles las toledanas, así que previno la taga que llevaba al costado izquierdo, desembarazándola del faldón del hereduelo. Luego, retrocedió internándose en el gentío. La inminencia del peligro le daba siempre una limpia lucidez, una economía práctica de gestos y palabras. Anduvo junto al palenque, vio que los sombreros se paraban, indecisos, en el sitio que él había ocupado antes. Y al echar una ojeada al palco, comprobó que Luis de Alqueza seguía mirando impaciente, sin que su inmovilidad protocolaria bastase a disimularle la irritación. Se alejó más a la triste báculoso portales de la carne ni hacia el otro lado de la plaza, y asomóse de nuevo al tablado en aquel ángulo. Desde allí no podía verme, pero sí alcanzaba el perfil de Alqueza. Holgóse mucho de no llevar pistola. Estaba prohibido, y entre tanta gente comprometía andar con ella encima, pues le hubiese costado reprimir el impulso de subir al tablado, y volarle al secretario las criadillas de un pistoletazo. Pero morirás, juró mentalmente. Fijos los ojos en el abyecto perfil del secretario real. Y hasta el día en que mueras, recordando mi visita de la otra noche, nunca podrás dormir tranquilo. Habían sacado al estrado al barbero acusado de blasfemia, y empezaban a leer la larga relación de su crimen y la sentencia. A la triste, creía recordar que yo iba tras el barbero, e intentaba abrir camino para llegarse un poco más y verme, cuando advirtió de nuevo los sombreros que se acercaban peligrosamente. Eran hombres tenaces sin duda. Uno se había retrasado, demorándose, como si buscara en otra parte. Pero dos, un fieltro negro y otro castaño con larga pluma, progresaban en su dirección entiendo la multitud con rapidez. No había otra que ponerse en cobro. De modo que el capitán hubo de olvidarse de mí y retroceder bajo los soportales. Entre la multitud no iba a tener la menor oportunidad y bastaría que cualquiera apelase al santo oficio para que los mismos ociosos colaborasen con los perseguidores. La oportunidad de zafarse estaba a pocos pasos. Había allí un callejóncito muy estrecho con dos revueltas comunicado con la plaza de la provincia que en días como aquel la gente aprovechaba para hacer sus necesidades pese a las cruces y santos que los vecinos ponían en cada esquina para disuadir a los incontinentes. A él se encabiró y antes de internarse en el angosto paso por el que no podía transitar con holgura más de un alma a la vez atisbó sobre el hombro que dos individuos harían de entre la gente tras sus talones. Ni siquiera se entretuvo en mirarlos. Rápidamente soltó el fiador del revuelo lo hizo girar en torno a su brazo izquierdo envolviéndoselo a modo de broquel y desenvainó la vizcaína con la diestra para gran espanto de un pobre hombre que vaciaba la vejiga tras la primera revuelta que al ver aquello salió a toda prisa abrochándose la bragueta. Desentendido de él a la triste apoyó un hombro en la pared que olía como el suelo a orines y suciedad. Lindo sitio para acuchillarse pensó mientras se afirmaba volviéndose vizcaína en mano. Lindo sitio para diez para ir en buena compañía al infierno. El primero de sus perseguidores dobló la esquina del callejón y en aquellos escasos codos de anchura a la triste tuvo tiempo de ver unos ojos aterrados al toparse con el centelleo de su taga desnuda. Aún alcanzó un bigotazo grande de guardamano y unas pobladas patillas de bravonel mientras inclinándose como un relámpago le desjarretaba al recién llegado una corva de una cuchillada. Luego en el mismo movimiento hacia arriba tajole el cuello y cayó medias el otro sin tiempo a decir Virgen Santísima atravesado en el callejón con la vida yendo se le arrojó chorros por la gola. El de atrás era Gualterio Malatesta y fue una lástima que no hubiese sido el primero. Bastó la aparición de su negra y flaca silueta para que a la triste lo identificara en el acto. Con la persecución, las prisas y el encuentro inesperado el italiano aún no empuñaba hierro alguno de modo que retrocedía de un salto con el otro aún cayéndose y atravesado delante mientras el capitán le tiraba un jiferazo largo o querro por una cuarta. La angostura no daba lugar a herreruzas de modo que mal apesta cubriéndose como podía tras el compañero moribundo tiró de pizcaína y cubriéndose con la capa al modo del capitán apuñalose con este muy encorto apechugando con brevedad y entrando y saliendo de los golpes con buena destreza. Rasgaban las dagas al romper el paño tintineaban en las paredes buscaban al enemigo con saña y ninguno de los dos decía palabra ahorrando el resuello para interjecciones y resopletos. Aún había sorpresa en los ojos del italiano esta vez no hacía tirurítata el ideputa cuando la daga del capitán incó en blando tras la improvisada rodela de la capa que el otro mantenía en alto mientras lanzaba mojadas por lo bajo desde atrás del compañero que seguía atravesado entre ambos ya con el diablo o de buen camino. Dolióse el italiano de la puñalaza trastabilló cerró a la triste sobre el caído y la taga de manatesta fue a enredarse en su cubón tajándolo al salir mientras saltaban botones y presillas. Trabaronse por los brazos arrotelados en capa y arreluelo tan cerca a los rostros que el capitán sintió en los ojos el aliento de su enemigo antes que éste escupiera en ellos. Parpadeó cegado y eso dio lugar a que el otro le clavara la taga con tal fuerza que de no haberse interpuesto la pretina de cuero habría lo pasado de parte a parte. Tajóle así ropa y carne y sintió a la triste un escalofrío nervioso y un agudísimo dolor al tocar el filo de acero el hueso de su cadera. Temiendo desfallecer golpeó con el pomo de su vizcaína al rostro del otro y la sangre corrió al heritariano desde las cejas regando los cráteres y cicatrices de su piel empapándole las guías del fino bigote. Ahora el brillo de sus ojos fijos y tercos como los de una serpiente también reflejaba el miedo. Echó hacia atrás el codo a la triste y acuchilló innumerables veces dando en capa jubón aire-pared y un par de veces por fin en el otro. Gruñó Malatesta de dolor y rabia. La sangre le caía sobre los ojos y tiraba cuchilladas muy a ciegas peligrosísimas por impredecibles. Sin contar el golpe de la frente tenía al menos tres heridas en el cuerpo. Ruiñeron durante una eternidad. Los dos estaban exautos y dolía ser el capitán del tajo en la cadera más llevaba la mejor parte. Era cuestión de tiempo y Malatesta resolvía morir intentando llevarse al enemigo con él o juzgado de odio. Ni le pasaba por la cabeza pedir cuartel ni nadie iba a dárselo. Eran dos profesionales avisados de lo que se libraba parcos en insultos o palabras inútiles acuchillándose muy por lo menudo y lo mejor que podían a conciencia. Entonces llegó el tercero vestido también a lo bravo con barba y tali y mucho hierro encima doblando la revuelta del callejón y abriendo unos ojos como escudillas cuando encontróse aquel panorama. Uno atravesado y muerto dos que seguían trabados acuñaladas y el angosto suelo lleno de sangre que se mezclaba con los charcos de orines. Tras un momento de estupor murmuró Cristo bendito y re Dios y luego echó mano a la daga. Pero no podía pasar por encima de Maratesta ella flaqueaba sosteniéndose solo gracias a la pared ni salvar el obstáculo de su otro camarada para alcanzar al capitán. De modo que éste al límite de sus fuerzas tuvo ocasión para desembarazarse de su presa que seguía tirándole cuchilladas al vacío. Cruzóle a Maratesta un carrillo de un postre el tajo y gozó por fin la satisfacción de oírlo blasfemar en buen italiano. Luego le arrojó al otro el herreruelo para enredar su vizcaína y huyó callejón arriba hacia la plaza de la provincia con el resuello quemándole el pecho. Salió así afuera recomponiéndose al dejar atrás el callejón. Había perdido el sombrero en la refriega y llevaba en la ropa sangre de los otros mientras que la suya le coteaba por dentro del cubón y los grebuescos. De modo que por si acaso encaminóse para acogerse a la iglesia de Santa Cruz que era la más cercana. Allí estuvo un rato quieto en la puerta recobrando el aliento sentado en los escarones listo para meterse dentro a la primera señal de alarma. Dolía sed a la cadera. Sacó el lienzo de la faltriquera y tras buscarse la herida con dos dedos y comprobar que no era grande se lo puso en ella. Pero nadie salió del callejón ni nadie fue a fijarse en él. Todo Madrid andaba pendiente del espectáculo. Estaba a punto de llegar mi turno y el de los desgraciados que venían detrás. Al barbero acusado de blasfemia le adjudicaban en ese momento cuatro años de galeras y un centenar de azotes. Y el infeliz se retorcía las manos en el estrado cabeza baja y lloriqueando mientras apelaba a su mujer y sus cuatro hijos en demanda de una clemencia que nadie iba a concederle. De cualquier modo salía mejor librado que quienes en ese instante iban en corozados y en mulas camino del quemadero de la puerta de Alcalá donde antes de caer la noche quedarían convertidos en churrascos. Yo era el siguiente y sentía tanta desesperación y tanta vergüenza que temí faltárame las piernas. La plaza, los balcones llenos de gente, las colgaduras, los alguaciles y familiares del santo oficio que me rodeaban producíanme un vértigo infinito. Hubiera querido morir allí en el acto sin más trámite ni esperanza. Pero a esas alturas ya sabía que no iba a morir, que mi pena sería de larga prisión y que tal vez fuese a Galeras cuando cumpliese los años necesarios. Y todo se me antojaba peor que la muerte. Hasta el punto que llegué a envidiar la arrogancia con que el clérigo recalcitrante iba al quemadero sin pedir clemencia ni retractarse. En ese momento me pareció más fácil morir que seguir vivo. Ya terminaban con el barbero y vi que uno de los engorados inquisidores consultaba sus papeles y luego me miraba. ¿A qué era negocio hecho? Y eché una última ojeada al palco de honor donde el rey nuestro señor se inclinaba un poco para comentar algo al oído de la reina que pareció sonreír. Sin duda hablaban de caza o se galanteaban o vete a saber maldito qué mientras abajo los frailes se despachaban a gusto. Bajo los soportales la gente aplaudía la sentencia del barbero y se tomaba sus lágrimas a chirigota relamiéndose con la perspectiva del siguiente reo. El inquisidor consultó de nuevo sus papeles miróme otra vez y volvió a revisarlos una vez más. El sol caía a plomo sobre el tablado y me hacía arder los hombros bajo la estameña del San Benito. El inquisidor recogió por fin sus papeles y echó a andar lentamente hacia el atril fatuo y satisfecho disfrutando de la expectación que creaba. Miré a fray Emilio Bocanegra inmóvil en las gradas con su siniestro hábito negro y blanco saboreando la victoria. Miré a Luis de Alquézar en su palco taimado cruel con aquella cruz de calatrava que en su pecho quedaba deshonrada. Al menos me dije y era vive Dios mi único consuelo no habéis podido sentar aquí al capitán Aladriste. El inquisidor estaba en su atril lento ceremonioso a punto de pronunciar mi nombre. Y entonces un caballero vestido de negro y cubierto de polvo irrumpió en el palco de los secretarios reales. Llevaba ropas de viaje botas altas de montar manchadas de lodo escuelas y su aspecto era de haber cabalcado reventando monturas de costa a costa sin descanso. Traía en la mano una cartera de cuero y con ella fuese por derecho al secretario real. Vi que cambiaban unas palabras y que Alquézar tomando la cartera con gesto impaciente la abría para echarle un vistazo y luego miraba en mi dirección después a Fray Emilio Boca Negra y de nuevo a mí. Entonces el caballero vestido de negro volvióse a su vez y pude reconocerlo al fin. Era don Francisco de Quevedo.